En las cumbres de un verde mesquite, y de repente canta un kirchnerón Y de repente canta sus abuelos, quienes se enculcan en esa música norteña, esa música de Iracán Hoy en esta noche, queremos agradecerles y decirles que es una noche muy especial para nosotros porque hoy estamos terminando el año Y de repente canta sus abuelos, quienes se enculcan en esa música de Iracán Y de repente canta sus abuelos, quienes se enculcan en esa música de Iracán Y de repente canta sus abuelos, quienes se enculcan en esa música de Iracán Y de repente canta sus abuelos, quienes se enculcan en esa música de Iracán ¡Gracias! ¡Gracias!